¿Qué es el Tribunal Superior Electoral? Va a enviar Brasil observadores electorales para la elección presidencial del próximo 28 de julio. Al gallo se lo están bebiendo en caldito, sí señores. El mundo González Urrutia ha sido primero ofendido y él nunca ha mordido el anzuelo para perder la compostura. Cuando le llamaron viejo decrépito, por él se levantaron todos los integrantes de la tercera edad. ¿Saben cuántas personas hay en esa situación? Más de cuatro millones. La decrepitud, más de cuatro millones van a votar por el cambio en Venezuela. Por respeto además a su propia entidad que la ven reflejada en la entidad de un hombre entrado en años como Edmundo González Urrutia. Pero ha sido además sistemáticamente, digamos, jurungado desde el punto de vista de sus derechos a la intimidad, sus derechos a información personal. Y si bien continúan con el cacareo ese de que junto con Leopoldo Castillo, nuestro querido citizen, el mundo González es un asesino, cosa que nadie les cree. La insistencia respecto de su estado de salud es una cosa, por decirlo menos, obscena. Y además de quien viene, Diosdado Cabello, y luego esa cosa que preside Venezuela News, llamado Pedro Carvajalino. Que se convierte en eso, en una cosa, cuando no tiene el más mínimo límite de respeto, ni por los mayores, ni por nada. Y presta, como está prestado él y muchos más, todo lo que pudiera tener de talento a la perversión, de la mentira, de la contrainformación, de la incitación al odio y de la confusión. Como decir que Edmundo está en fase terminal, etcétera, etcétera. Edmundo González está quejado de gripe y razón fue esa, para no ir a portugués. Pero hoy publicó esto. Preste mucha atención, lo colocas a full pantalla, por favor, mi querido Enler, dale. Muy buenos días, amigos. Comienza un día movido hoy. Y comienza movido porque tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado. En segundo lugar, quisiera denunciar la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina. Y en tercer lugar, Carvajalino, te volviste a equivocar. No sufro de ninguna enfermedad terminal. Solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. Eso mismo nos pueden decir quienes le han metido la mano al erario público. Esas manchas sí no se quitan. Por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar. Caray, 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 caray. Y le dio el golpe a la mesa. Vamos a ganar. Pa' que respete. Carvajalino terminó cuereado. Como un buen padre a un hijo mal portado le daría su cuerazo sin andar con tonterías. Ay, no. Pero salió barato con todo y esto digo yo. Porque dijo, las manchas de las manos metidas en el erario público no se quitan como tampoco las manos de sangre por las torturas, por los asesinatos, por causas políticas. El mundo González fue llamado desde portuguesa en esta fecha por María Corina. Y nos hizo vivir un momento emocionante. Como también vivimos un emocionante momento. Parecido a este. Cuando no la acompañó a San Cristóbal, Estado Tachira, y ella, con su generosidad y su desprendimiento, se comunicó para compartir con nuestro candidato y próximo presidente de la República lo que estaba ocurriendo allí en la avenida Hunda. Dale. Pero dale que se escuche. Venga, papá. ¿Y qué es lo que le mostraba? Dale al otro. Y colocó allí el mundo, gracias portuguesa, qué demostración. Y nosotros a nombre de portuguesa le decimos, gracias el mundo, cuídate mucho, que te cuide mucho la señora Mercedes, que ahora viene lo más importante de esta épica para la que te pusiste al servicio de un momento tan crucial de nuestra nación, Venezuela. Gracias el mundo, cuídate mucho. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!